Nabil Crismada Uchaive, ¿cómo te encuentras hoy? Excelente, gracias. Después de tanta euforia, ¿no? Y me imagino de tantas entrevistas que te han hecho en la mañana. Sí, es algo bien especial, como te lo comentaba. La gloria sea de Dios siempre y de verdad me siento una persona bendecida de estar hoy en día donde estoy. Nada, seguir trabajando y tratar de... Ahora lo importante es seguir trabajando y manteniéndose uno en ese trabajo por muchos años. Así es. Nabil, hace unos años atrás estuviste en Programa Satélite con Abel González Chávez, mi padre. Y tú le comentaste algo que me llamó poderosamente la atención. Tú dijiste que a ti te gustaba más abrir que cerrar. Y el día de ayer en la noche te tocó cerrar. ¿Será que te hizo cambiar de opinión? No, no, nunca me hace cambiar de opinión. Pero pienso de que ahora mismo llegué a un nivel que no controlo. Pienso de que tú tienes que ajustarte a las circunstancias, a lo que te pongan, porque aquí es donde quería estar. Y si así vamos a empezar, estoy más que agradecido con eso, empezar como relevista. Sinceramente son dos adrenalinas completamente diferentes, porque estando en el bullpen es como tú tiras una bola y todo el tiempo tiene que estar a la expectativa de cuando suena el teléfono quién será la persona que se va a levantar. Entonces apenas suena el teléfono te dan un par de minutos para ponerte listo y vas para el juego. En cambio como abridor tienes cinco días para la preparación, te vienen muchos más pensamientos a la cabeza. En cambio como relevista todo fluye en el momento. O sea, es como una adrenalina que el corazón no tienes a cero y de cero empieza a cien. O sea, es una cosa increíble. Es algo bien divertido. Amo lo que hago y nada. Estás preparado. Y estoy preparado para eso. Fíjate que ayer charlábamos con tu papá. Tuvimos una charla maravillosa. Él nos contó muchas cosas de ti. Y hay una historia, Nabil, que la gente no sabe, que mucha gente no sabe. Y es la historia del Cristo que tú usas. Esa historia de ese Cristo que se perdió en el mar y que tú lograste recuperar. Demuestra un poco la tenacidad de tu personalidad. Cuéntanos ese momento. Porque la gente no, mucha gente no lo sabe. Yo creo que eso podría demostrar lo tenaz que tú eres que cuando te propones algo lo consigues. Sí, sí, eso fue un momento bien emocionante. Mi abuelo, desafortunadamente, desde la partida de mi abuelo no pude estar con él porque estaba jugando por acá. Y sabía que el día que me tocaba venirme en enero, posiblemente sería la última vez que lo vía porque estaba en unas condiciones ya muy críticas. Y un detalle bien especial que me dio el Cristo que él todo el tiempo utilizó en su pecho y me lo desregaló. Es un momento muy emocional, me lleno de muchos sentimientos al hablar de esto. Y una vez estando ahora, este año, estando en Miami, en un bote, el Cristo me tiró al agua y se me rompió la cadena. Y se me cayó la cadena al fondo del mar. Al fondo, pues, podíamos hablar que tenía alrededor de... Yo digo que yo mido 6 y 1. Eso podía tener... Hablando en centímetros, no sé cómo decirlo. Eso podía tener más de 4 metros de profundidad. Era bien alto. Y yo le dije al tipo que yo no me movía de ahí hasta que yo no lo encontraba. Me puse una careta y empecé a hundirme. Como 20 veces me hundí. Llegó un momento en que me rendí, me senté en el bote nuevamente y empecé a pensar y decía, pero no puede ser posible que yo vaya a botar eso tan valioso para mí. Y seguí hundiéndome, seguí hundiéndome y llegó el momento de que en una de esas que me hundí, el oxígeno nada más alcanzaba para llegar al fondo, tocar la arena y volver a subir. Y en una de esas cuando me hundo, donde me hundí, precisamente el Cristo estaba debajo de mí. No puede ser. Sí, fue algo bien emocionante. Gratificante. ¿Lo podrías comparar con el día de ayer? Sí, son dos momentos bien especiales que me han transcurrido en mi vida y siento de que esto es algo que no fue en el mismo día que venía luchando, sino llevo luchando con esto desde que empecé con un sueño hace 10 años. Desde niño también soñé algún día estar en esta situación y pienso de que, wow, o sea, es increíble cómo los sueños sí se hacen realidad y soy un creyente de eso y un viviente. Y sinceramente pienso de que lo único que le puedo decir es que sueñen en grande y siempre busquen lo que uno quiere porque sí se hace realidad. No, sin lugar a dudas y sobre todo para este tipo de deportes. Le voy a dar la palabra a Mateo Guaidos. Sí, hola, Navilda. Hola, Mateo Guaidos. Bueno, primeramente, felicitaciones y repasando tu carrera, porque, claro, mucho del país ha visto las imágenes de anoche, si no lo vieron en vivo, vieron ese inning que lanzaste, pero atrás de ese inning hay una historia de 8 años y curiosamente tú has pasado prácticamente, si no estoy mal, cada fase de las ligas menores y son desde la República Dominicana hasta AAA llegaste. Y yo creo que aquí no se entiende propiamente qué tan difícil es eso, porque en cada nivel hay un reto, hay un reto diferente. Entonces, cuéntanos de esa experiencia, de esos 8 años que te llevaron a ese inning anoche. Wow. No sé por dónde empezar. Es algo que empecé como jugador latino en firme en República Dominicana en 2011, mi primer año fue en 2012, jugué 2012-2013 en República Dominicana, en el 2014 el equipo de los Mets de Nueva York me manda a viajar a los Estados Unidos por primera vez, jugué la rookie de día, jugué todo el año en la rookie de día en el 2014, en el 2015 me mandan a la rookie de noche, que es Kings for Tennessee, en el 2016 en el sprint training tuve una pequeña una pequeña enfermedad, estuve un poquito malo del colon y perdí un par de tiempo del sprint training, pero pienso que fue uno de mis mejores años en las ligas menores con los Mets, ese año jugué la clase A corta, la media y terminé en doblea ese año, ese año volé tres escalones, al año siguiente me mandan a la clase A fuerte, entonces jugué todo el año en la clase A fuerte y el año siguiente jugué doble A y triple A. En Binghampton, ¿no? En Binghampton, sí, el año pasado tuve la oportunidad de estar con los Seattle, en Tacoma, Washington, ¿no? En Tacoma y en Arkansas, en doble A y triple A y bueno, y la gloria de Dios hoy en día estoy aquí con los cardenales y que un equipo que que wow, te estaba recordando muchos momentos porque hace un año precisamente estuve aquí en Rigley Field viendo a un compañero José Quintana lanzando contra los cardenales en ese juego cuando ganaron los cardenales para pasar a la liga nacional y yo estaba sentado en las gradas sin saber que yo iba a estar con los cardenales en un año hoy debutando en Rigley Field contra los cardenales increíble eso no, lo que lo que es también la fe porque tú hablas de eso constantemente y tú hablas del poder de la mente de nivelar la mente con el espíritu eso es lo que te da la fuerza la fuerza y la tranquilidad porque siento de que uno como deportista cuando tú llegas a cierto nivel lo que más juega todo es la mente entonces porque todo el mundo tiene las habilidades de estar en el nivel por algo estás ahí siempre he dicho de que no te ponen ahí porque sí porque tú eres bonito ni porque tú eres feo ni nada no, no, no no tiene nada que ver eso lo que te lleva a ti es tu habilidad que tú demostraste que tú podías estar en ese nivel entonces tú nunca te puedes sentir menos solamente lo que juega el papel ahí es la mente si tú llevas que la mente tuya te lleve a llevarte de emociones porque posiblemente sucede porque uno se preocupa tanto por lo que uno hace y ama tanto que la reacción del ser humano es uno preocuparse por las cosas ponerse nervioso en el momento de ejecutar o hacer las cosas pero si te llevas de eso eso te puede dividir del fracaso o el éxito entonces de las cosas que pienso que he aprendido durante mi carrera y lo que me ha enseñado durante el transcurso te doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de pasar nivel por nivel y cada nivel te va enseñando algo nuevo es la tranquilidad y la emocional mental que tú puedes llevar al juego entre más tranquilo estrés las cosas te fluyen de una mejor manera entre más nervioso estés el cuerpo no te fluye de la misma manera y ahí es donde tú empiezas a fallar y a medida que vas subiendo el nivel los fallos pagas más por cada vez que te equivoques porque el bateador tiene más dificultades entonces cada vez que fallas hay un golpe entonces el juego se basa entre menos fallos tengas en el día mejor te va a ir así es Nabil Cyril Guedos aquí sí y tengo entendido que es una de las cosas por las cuales muchos analistas por ejemplo le consideran a ustedes y cuando hablo de ustedes de ti de Quintana Luis Patiño Patiño los hermanos Solano como muy maduros porque ahí creo que tienen eso en común de tener esa fe y esa disciplina que va mano en mano pero quería preguntarte estando en esa organización de los cardenales voy a combinar la pregunta de nuestro uno de nuestros miembros del equipo Benjamín Gutiérrez Guti que no está con nosotros en este momento con una pregunta mía Guti pregunta que es que sobre esa historia de los cardenales que hay ahí que ahora representas y yo combino eso con la historia que existe en tu coach Mike Maddox el hermano de Greg Maddox quizás considerado como uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos que estás tratando de absorber de esa historia de equipo y también de una persona y personaje como Mike que tiene toda esa experiencia y que tuvo un colombiano como rentería y cardenales que tuvo obviamente también esa trascendencia de rentería haber representado a los cardenales también en una época y en una serie mundial sí, claro con Mike poco hablado en el Pichincó se me ha acercado un par de veces siento que tengo mucho que aprender desde que llegué aquí le he tenido mucha gran admiración desde chiquito vi a Adam Wendry lanzar tengo el placer hoy en día de ser mi compañero de equipo y simplemente me he sentado con él y he aprendido mucho cada día lo veo lanzando y se das cuenta ayer también tuve el placer de ver a Carl Hendricks ya lo había visto un par de veces antes uno de mis pitchers favoritos en las grandes ligas y pienso que el juego se basa no tanto en qué tan duro tire sino todo se basa en la localización entonces el juego es bien interesante el juego de Bable cada día te enseña algo nuevo y eso es lo más importante tratar de buscar la mejor versión de ti todo el tiempo y tratar de ejecutar y bueno y hablando de aprendiendo de la historia de la experiencia has podido hablar con Yadier Modlina yo sé que ahora mismo no está con el equipo por este asunto del coronavirus pero has tenido contacto con él sí claro estuvimos compartiendo juntos en el sprint training no tuve el placer de que me cachara porque cuando me tocó lanzar ese partido él ya lo habían sacado del juego porque en el sprint training los jugadores se iban poniendo en forma de una manera diferente pero ahora estoy bien ansioso de poder compartir y ojalá que antes de que se acabe la temporada tenga el placer de tenerlo detrás del plato es algo que me llanearía de mucha satisfacción personal también porque le tengo mucha admiración y respeto a él tanto como compañero como jugador como ha dejado el béisbol a los béisbol latinos y nada seguir aprendiendo la verdad tengo mucho que aprender estoy donde estoy hoy en día gracias al señor y quiero quedarme aquí entonces ahora es momento de seguir trabajando pasar la página ya lo de como dicen por ahí ya lo de ayer pasó hoy es un nuevo día y puedo volver a salir a jugar así que por eso trato de mantener siempre concentrado en lo que tengo que hacer porque hoy posiblemente pueda volver a salir a lanzar así que no puedo cantar victoria sino seguir aprendiendo y tratar de seguir manteniendo una racha buena Nabil si tuvieras que escoger a alguien que ha incidido y que ha sido un gran apoyo para ti en tu carrera ¿a quién escogerías? José Quintana sí él ha sido un gran líder para ti un hermano grande básicamente para ti José Quintana para mí ha sido más que un amigo un hermano y una persona que me acogió desde el primer día que empecé con este sueño desde el 2012 empezamos a entrenar juntos una persona que siempre me ha dado la mano en todo momento siempre ha estado pendiente de mí tanto como yo de él y siempre he sido como siempre fue como esa persona que siempre tuvo los mejores consejos para mí para traerme donde estoy hoy en día y le doy las gracias a él por darme esos consejos hoy en día tuve también la oportunidad de debutar contra el equipo de él ayer estuvo él ahí en el dobado viéndome lanzar y fue un momento bien emocionante para él y como me lo expresó y siento de que tengo muchas cosas que agradecerle a él sin nada cambio la verdad una persona que me acogió y fuimos creando más que una amistad una hermandad y que bueno que de verdad personas así son que uno lo veía como o sea como un ejemplo un líder hoy en día también tratar de seguir sus pasos también he tenido la oportunidad de hablar con Edgar y como le dije a Edgar espero seguir su legado y nada son personas que le tengo mucha admiración y mucho respeto anoche Nabil decirle de nuevo yo cuando cuando enfrentaste a Rizzo y él tuvo ese doble yo vi como una expresión en tu cara y no sé si lo interpreté correctamente pero como diciendo ok ya salí de eso ya un alivio fue casi como un alivio que ok o sea él pegó ese hit ese doble y ya salí de eso y ahora puedo como reenfocarme y lo hiciste o sea no te dejaste digamos amedrentar amedrentar por esa situación era casi como un alivio y después logras ponchar a Baez o sea tuviste dos ponchas anoche y y era como no sé era como salir de eso y arrancar interpreté correctamente esa expresión y son son muchos pensamientos que te vienen en la cabeza en ese momento pero lo más importante es mantener la calma cuando suceden esas cosas este ahí es donde uno tiene que mantener la calma y empezar a pichar empezar a pichar porque si te llevas de las emociones ahí empiezan no una carrera sino dos y empiezas empieza un lío y yo tenía que tratar de mantener el juego lo más cerca posible porque estábamos en un indecisivo que era el último y estábamos abajo por una porque nos habían volteado el juego entonces pensaba en mi mente todo el tiempo mantener el score como estaba entonces siempre traté de competir mantener la calma y ejecutar cada picheo sin importar le doy el crédito a él no fue un picheo malo fue un picheo muy bueno fue un picheo bueno que quería tirar estaba convencido en lo que quería hacer ese era mi plan lo fui lo seguí fue un picheo una buena localización le doy crédito lo bateó arrodillado si se lo hubiera dejado un poquito más alto posiblemente hubiera sido un ron y y nada le doy crédito a él es un buen bateador es un tipo que ha demostrado mucho en el juego muchos años sinceramente no me sentía inferior a las circunstancias porque como estábamos hablando al principio este si Dios me puso ahí es porque tengo las habilidades para estar ahí simplemente trataba de mantener mis emociones la mente juega un papel muy grande en esto el juego no cambia el juego es el mismo simplemente tratar de ejecutar y eso fue lo que hice y gracias a Dios se dieron los resultados a veces tú ejecutas y a veces no se dan los resultados fíjate el primer picheo como estábamos hablando fue un picheo bueno una localización buena he visto el video varias veces porque yo estudio mucho los bateadores he aprendido a estudiarlos y ese era el picheo que yo quería tirar el reporte me dice que tengo que atacarlo lo ataqué y bueno o sea incluso comentaron comentaron eso ellos ellos estaban diciendo después de Gil Terrizo los analistas que incluía un ex judador de los cardenales estaban diciendo bueno no es fácil llegar aquí no ha enfrentado esos bateadores muy frecuentemente o sea la analítica o sea ni siquiera en Spring Train quizás enfrentaste quizás un par de ellos pero la verdad es que no tenía la experiencia en contra de ellos pero lo que estás diciendo es que básicamente tú le enfrentaste ya muchas veces en tu mente sí yo lo o sea este pienso que como jugador en Grandes Ligas aquí te dan muchos reportes tú tienes que estudiarlo es como si te estuviera enfrentando a ti yo tengo que buscar cuál es tu debilidad tú buscas cuál es o sea es un juego que así como tú tienes un bate y me quieres dar un palo yo te quiero ponchar entonces es algo chévere es algo chévere es algo bueno te sentiste casi como un David y Goliat en ese momento y es algo chévere o sea o me jodes tú o te jodo yo oye yo sé que mucha gente te está escuchando y no queremos tampoco abusar de tu tiempo sé que tienes que estar pronto en el estadio Mateo tú tienes una pregunta pero déjame hacerle la siguiente o se la hago al final porque yo quiero que él deje un mensaje para todos los jóvenes yo tengo dos preguntas importantes antes de eso Nabil tú estabas hablando de esa relación especial que tienes con Quintana y algo que estamos notando aquí y no solo en Colombia lo están notando los cubanos los dominicanos es que se está formando realmente la primera generación de colombianos en el BEPO lo hemos visto de individuos pero una generación una ola como esta es algo especial ¿cuál es la diferencia entre ahora y antes? por lo menos en tu opinión no pienso de que las oportunidades ahora se están presentando mucho más ahora pienso de que el BEPO lo empezó a abrir en la carretería en las grandes ligas el BEPO se ha abierto el BEPO colombiano muchos cazatalentos han empezado a ir a Colombia a fijarse los jugadores colombianos hemos tenido ahora unas mejores instalaciones para desarrollarnos aunque más aunque pienso de que todavía el BEPO colombiano tiene mucho por qué dar y siento de que todavía hay muchos también abajo niveles que van a dar mucho de qué hablar y me siento muy orgulloso de ser parte de ese grupo y que el BEPO colombiano siga creciendo porque lo que hay es mucho talento allá en Colombia la verdad y hay veces que se pierde simplemente por el hecho de que antes no lo tenían en cuenta por oportunidades por oportunidades y pienso de que hoy en día estamos tratando de abrir esa puerta y gracias al señor se está hablando desde que empezamos con el Clásico Mundial y pienso de que el BEPO va a seguir creciendo cada año más y esperamos todos así como los que están consolidados espero yo también consolidarme y ser un ejemplo en un futuro para muchas personas y muchos niños y inspirarle toda la pasión es un deporte muy bonito y simplemente se requiere de salir ahí de creértelo saber quién tú eres y vivirlo o sea luchar cada día y trabajar y trabajar y trabajar que siento de que Dios nunca se queda con el trabajo de nadie hay que trabajar yo soy un verdadero creyente de que sin el trabajo no se puede lograr nada y pienso lo que me ha llevado aquí es mi trabajo y agarrándome de la mano de Dios que es lo más importante sí eres un testimonio de eso Mateo Nabil una pregunta más tú no eres un lanzador de alta velocidad pero lo que sí tienes es movimiento tienes estrategia tienes serenidad ¿cómo moldeaste tu juego? ¿eso fue a través del tiempo o te inspiraste en alguien específico? no simplemente yo he sido un partidario desde que afirmé que me he dado cuenta en todos mis años que llevo en el juego me he dado cuenta de que el béisbol tengo la mayoría de mis compañeros casi todos tiran duro todos patiño el tirar duro hoy en día no es una cosa sorprendente ya hoy en día tú ves en el juego muchos 95 96 100 101 102 pero no se basa de qué tan duro tú tires sino cómo tú localizas el juego es un juego de localización es donde tú pones la bola y es un juego que se basa en tiempos cambiar tiempos si tú no cambias tiempo por muy duro que tires el bateador tiene la habilidad de poderla y me he dado cuenta de que entre más duro tire se le hace más fácil a ellos porque eso es lo que practican ellos todo el día o sea esos manes se meten en un cage con una máquina que tú lo ves bien impresionante o sea esa vaina sale y tienen un minuto o sea son unos expertos o sea ellos se preparan para eso como yo me preparo a ellos para que ellos no les puedan dar la bola entonces es bien es bien ayer también si se pudieron dar cuenta ayer lanzó un pitcher que miro mucho en el juego que se llama Carl Hendricks claro es un pitcher promedio o sea yo creo que es el pitcher que más tira lento en las grandes ligas ahora mismo antes era Tim Wakefield pero tú vas a usar ese tú tienes un curveball de 60 millas por hora pero no lo vi anoche lo vas a usar en algún momento no mi curva la he acelerado un poco más mis millas han mejorado mucho yo he mejorado mucho mi velocidad ok pero nunca lo he tenido en mi cabeza tanto como que quiero tirar duro quiero tirar duro porque siento de que eso no es el juego no es mi juego entonces sale de quién soy yo como jugador saber quién soy yo y jugar con mis habilidades yo no puedo venir a querer montarme ahí a tirar como tú dices como patiño 100 millas porque ese no es mi juego no es mi juego saldría de quién sería yo y en este nivel se basa es tratar de buscar tu mejor versión sin importar qué tan duro tires y buscar la manera de poder dominar el juego de tu mejor versión yo quiero ver ese curveball yo quiero ver ese curveball con ese movimiento posiblemente ayer lo pudiste haber visto pero es que cada año yo voy tratando de buscar la mejor versión de mí entonces siento que yo lo he acelerado esa curva que yo tiraba antes lenta y hoy en día no la tengo la tengo un poco más rápida porque siempre uno trata de buscar la manera de uno poder ser mejor entonces esa curva posiblemente niveles bajos me ayudaba pero hoy en día yo sé que en este nivel posiblemente no me ayude entonces traté de mejorarla y la curva que tengo ahora es la que me está ayudando así que siempre me quedo con lo que me va ayudando y lo que me va dando resultado sí bueno hay algo que te tengo que preguntar porque no hay duda que para que tú hayas tomado la decisión de retirarte del colegio y entregarte al béisbol pues tu familia formó un aspecto importante en tu decisión porque no es fácil para un padre yo que soy madre que tu hijo te diga esto es lo mío no quiero estudiar me quiero dedicar cómo te apoyaron tus padres y quiero que le envíes un mensaje a esos padres que están escuchando que tienen hijos deportistas cuál fue la estrategia porque de lo que hablé con tu papá siempre creyeron en tu talento y te apoyaron pienso de que eso es algo lo más fundamental en esto pienso de que le doy las gracias a mi padre y a mi madre por darme esa oportunidad de poder salir de mi casa e ir a cumplir mi sueño pienso de que que es algo que llevaré toda mi vida y el día que con el favor de Dios tenga mis hijos eso es algo que siempre les voy a esculcar que salgan y busquen lo que les gusta y pienso que en la vida uno tiene que salir a buscar lo que a uno le gusta no importa lo que uno se vaya a dedicar o sea siempre los padres tienen que apoyarlo y le doy gracias a Dios porque mis padres fueron uno de esas personas que me dieron la confianza siendo tan joven de darme la oportunidad de poder salir y buscar mi sueño y que hoy en día estoy cumpliendo pienso que es lo más satisfactorio pienso para ellos ver mi padre ayer la alegría que él tenía de yo estar debutando en las grandes ligas eso no tiene precio para mí es una satisfacción muy grande tanto como ver a mi mamá también de la emoción cuando me llamó y de verdad es bien bien satisfactorio me siento y de verdad le doy las gracias porque un día confiaron en mí y de verdad siento de que no los he traicionado y he estado aquí sin importar nada siempre me han apoyado momentos buenos y malos y siempre han estado ahí guiándome por el camino del bien y te doy las gracias por eso oye y te voy a decir algo de verdad que tengo que resaltar la sencillez tuya eres un joven con los pies bien aterrizados algo que en algunos se ha podido perder estar en ese nivel que tú estás y tener los pies aterrizados y manejar la sencillez que tú manejas ojalá siempre esté contigo gracias de verdad que sí y es algo que ojalá que Dios nunca me cambie eso es algo que me he dado cuenta de que las personas que tienen muchos años en el juego como son y pienso de que lo más valioso en esto no es tanto uno como deportista porque el juego se acaba en cualquier momento sino siempre lo he tenido en mente desde que empecé con esto lo he hecho para más satisfacción personal y tanto quisiera ser un ejemplo para la vida porque es lo único que uno puede dejar o sea es algo que el juego pasa en algún momento y me gustaría siempre estar ahí y dar lo mejor de mí sin importar qué pasara porque el resultado uno no lo controla por muy bien que tú te prepares el juego es algo impredecible o sea yo por muy bien que esté preparado por estos nueve años que yo me preparé ayer yo no controlaba eso o sea lo único que yo controlaba era ejecutar y esperar que las cosas se dieran porque para eso me preparo entonces posiblemente hay días que tú te sientes de los mejores días porque me ha pasado hay días que siento de que es el mejor día que me siento y es el peor día que me va entonces te entendemos y así es en la vida también en todo y así es en la vida entonces y sigues soltero que las chicas están seguramente preguntando porque el tema es que estuviste en el programa satélite te preguntaron si estabas soltero bueno se les acabó la oportunidad pero ya te casaste Nabil ya me casé en diciembre me casé ay que maravilla hombre te felicitamos de verdad que sí porque Abel González insistía insistía es más Nabil cuánto estás ganando con el presidente que cosa y Nabil muy decente se iba por la tangente y no le contestaba bueno se quedó allí pero estaba Teo Teo Pérez lo recuerdas si Teo Teo falleció ¿verdad? falleció hace unos años lastimosamente y Abel González falleció mi padre el año pasado de verdad no sabía de verdad hace un año ya casi un año falleció pero fíjate hasta el último momento estuvo hablando por radio una cosa maravillosa hacía lo mismo que tú vivía para la radio para la comunicación y para sus oyentes así que mira de verdad Nabil te deseamos lo mejor te vamos a estar siguiendo un fuerte abrazo de verdad gracias por compartir este maravilloso tiempo con nosotros y bueno ahí vamos a estar pendientes de tus juegos no hay duda de eso muchas gracias de verdad te lo agradezco a ti de verdad muchas gracias y aquí estoy para cuando me necesiten de verdad que sí muchas gracias a ustedes un abrazo a ti un abrazo fuerte dale bye bye gracias bye bye